Ya estamos acá en Bulnes, acabamos de llegar ya, ahí están los colegas ya armando sus instrumentos para montar todo este show que se viene. Hoy vamos a Casa Blanca, Vía Alegre también, primero, primera salida a Bulnes. Estamos en Bulnes junto a todo el equipo de Joby Zubando Tropical, saludos a todos. Aquí están los colegas, aquí estamos en Bulnes, acabamos de llegar ya compadre armando la batería, el juguete. Saludos, venimos Lorenzo Díaz. Lorenzo Percufe Valle. Saludos, venimos Lorenzo. El papo y el Lorenzo. Es peor que mi rey. ¿Qué pasó yo? Saludos, saludos. Desde Bulnes para todo Chile aquí, Coquis, vamos a Tropical, completamente en vivo hoy. Tenemos dos presentaciones, hoy Bulnes, luego vamos a Casa Blanca, Vía Alegre, junto al Grande Grupo del Sur. Aquí estamos en el tour verano 2022. Suerte amigo Coqui desde Talca, saludos de Yay Yay. Más ratito en Casa Blanca, Manuel Escobar. Saludos desde La Ligua, la próxima semana estaremos en La Ligua, día viernes, día viernes en La Ligua. Hola amigo, un saludo desde Linares, que les salga todo muy bien. Un saludo para Cristian Muñoz. Éxito cauro. Pusieron acá a los chiquillos. No estoy ni ahí con las tóxicas. ¿Dónde está ahí, brother? Está nuestro animador oficial. ¿Cómo están chiquillos? Con todas las ganas puestas. Ya estamos acá en el sur de Chile. Para presentarles voy a sacar un poquito la mascarilla para que me vean bien. Para que vean todos los comentarios que van a poner ahí hoy día. Seguimos recorriendo todo Chile. Estamos acá en el sur, estamos en Bulnes. Para entregar todos los éxitos del rey de la cumbre tropical ranchera. Coqui y su banda tropical. Estamos preparando todos ya lo que será esta jornada de día sábado. Después de aquí, a la medianoche nos vamos a Casablanca, donde vamos a estar también por la noche en un gran super mega evento. Así que no te lo pierdas. Sigue compartiendo los videos de Coqui y su banda tropical. Sigue pidiendo nuestros éxitos en la radio a lo largo de todo el país. Y seguimos recorriendo todo Chile. ¡Chao! ¡Chao! Ahí está el pandillo también que aparece después de... ¿De muchos años? ¿Y está? Estamos terminando con la máquina, compadre. Después de muchos años la gente te vuelve a ver ahí a reencontrar. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, una de 10 de nuevamente de recortarme de tanto tiempo con mis amigos, hermanos. Bueno, un saludo muy grande, pero especialmente para mi cara, cariño, que es rellenar. Un saludo para todos mis amigos. Decirles que ya estamos de nuevamente en las tablas recorriendo todo Chile, compadre. Empezamos acá en Burne. A la noche ya estamos, ¿no es cierto?, en Villalegre por primera vez. Así que invitamos a toda la gente de Villalegre a ir a Casablanca. Ahí va a estar Coqui y su banda tropical y todos estos muñetas, figuritas, muñecas, ¿eh? Esta figurita. La esperaba ya, saludos, parrán. Todos muñecos nuevos, ¿está? Estas las 10, que no era así. Estas las 10, que no era así. ¿Qué dice la gente? Paradito en Casablanca, eh, Manuel Escobar. Saludos de La Ligua, vamos a estar en La Ligua el próximo fin de semana. ¿Dónde tocan? En Bulnes. ¿Cómo se llama este sector, compadre, acá en Bulnes? ¿Cómo se llama? Pueblo Seco. ¿Pueblo Seco? Pueblo Seco, acá en Bulnes. Saludos a mi tío Coqui, saludos. ¿Pueblo Seco, comuna de Bulnes? Pueblo Seco, comuna de Bulnes. Acá vamos a estar en la localidad de Bulnes, para la gente que está preguntando en la página. Saludos, amigo, Coqui, su banda tropical, lo mejor, desde Chile, desde Pan de Azúcar. Dice... Aquí esperamos un lleno total hoy. Dos mil a mil personas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.